Atrás de mí tengo lo que es el motor Max Force de la compañía International. Este camión es un International Pro Star, es muy popular sobre las carreteras del mundo. En muchos lados conocen este camión. Pero, lo interesante de este camión no es el camión, es el motor. ¿Por qué? Porque este es un Max Force. Es un motor que no es tan popular. Bueno, lo puedo decir que sí es popular porque mucha gente lo conoce. Pero, no es un motor que la gente va a comprar porque saben la mala reputación que tiene este motor. El motor Max Force es un motor que Navistar, que es la compañía que hace International, hizo en base a crear su propio motor. Como Detroit es el motor de Freiliners, como Packard es el motor de Kangor's en Peterbills. De esa manera, International creó su propio motor para competir también en sus propios juegos. En el pasado, ustedes sabían de que los camiones International venían con dos motores. Los cuales eran el Caterpillar 6 o el Caterpillar. Con Caterpillar eran rarísimos, eran muy raros ver un International con Caterpillar. Pero con Caterpillar 6 eran bien comunes ver un International. Casi siempre eran Caterpillar 6. Pero, a medida pasó el tiempo, International, Navistar, quería entrar en el juego. Y por esa fue la razón que decidieron poner lo que es este motor. El problema de este motor no es, se podría decir, daños, problemas mecánicos. El motor en lo que es el área mecánica es un motor ok, se podría decir. No es el mejor motor porque todos los motores tienen problemas. El problema es en áreas electrónicas y componentes del motor. Lo cual son muchos. Por esa razón fue que el Max4 fue un mal motor desde un principio. Porque traía extremadamente demasiados componentes. Los componentes son bastante caros. Y aparte de eso, se requiere un software que requiere de mucho dinero cada año. Estarse suscribiendo con habilidad de conectarse a internet. Para poder reparar estos camiones electrónicamente. Lo cual lo hace un motor bastante complicado. Y, como con tanto componente que tiene, lo hace un motor bastante caro. En lo que es el labor que hay que introducir en lo que es este vehículo para repararlo. Lo cual lo hizo un motor bastante malo. Por esa razón. No mucha gente prefiere este motor acerca de otros motores. Por ejemplo, los motores que están en la carretera el día de hoy. Tenemos a Detroit, Volvo, Cominside 6, Packard y Navistar con el MaxForce. El punto es que este motor está en el último lugar de lo que la gente prefiere. Y es por eso. Porque el motor tiene demasiados problemas en lo que es el área exterior. Lo que son componentes. No internos. Internos, el motor está bien. Pero en el área externa hay demasiados componentes. ¿Por qué? La razón es porque este motor usa otro sistema separado. En el tiempo cuando hubo la transición del DPF, el DOC y de ahí decidieron poner el SIR con el DEF. Este motor no usaba a DEF porque usó otra alternativa. Lo cual son todos estos componentes que ven aquí. Esos componentes son para enfriar lo que es el aire antes de entrar al motor. Entonces, enfriando la temperatura de aire que va entrando el motor, el fabricante internacional elimina la posibilidad de usar DEF. Porque la cantidad de contaminantes que están saliendo en el filtro no es tan grande. Por eso es de que no usan DEF. Pero más adelante decidieron ponerlo para eliminar ciertos componentes. Pero igual el motor siempre siguió un poco malo. Pero hoy en día, Max Force tiene lo que es el motor... Perdón, Max Force ya no existe hoy en día. Ahora está el otro motor que se llama A26. Es el motor que descartó este motor. El Max Force 13 está descartado. Ahora tienen el motor que es A26. Que ese motor es completamente diferente. Es un motor que tiene menos componentes que este. Es un motor que se ve más limpio que este. Pero no se sabe qué clase de problema vaya a traer. Porque son de los motores, los camiones más modernos que los traen. Que estamos hablando de ahorita, estamos en el 2020. Son camiones que acaban de salir a la venta. Entonces son motores modernos. Pero igual, vamos a darle un pequeño recorrido a lo que es los componentes. ¿Y por qué este camión es tan malo? Porque tiene demasiados componentes. Vamos a ir a lo que es el otro lado, en el área del turbo. De este lado podemos ver todos los componentes. Aquí es donde está la mayor cantidad de componentes. Si se fijan de este lado, este motor se ve completamente como un desastre. Cuando ustedes tienen que reparar algo, si ustedes son dueños de camiones propios, no hayan para donde empezar. Porque miren cómo está cada uno de estos componentes, uno encima de otro. Es un poco complicado poder reparar esto. Solo para darnos un poco de cuenta, miren a dónde está el compresor de aire acondicionado. Este es el compresor de aire acondicionado, miren. Está en un lugar bastante inadecuado, que está completamente difícil. Inaccesible si no tienen herramientas adecuadas. Bastante complicado. Solo cambiar un compresor de aire acondicionado puede ser un labor bastante intensivo. Si no se tienen las herramientas adecuadas. Y un labor bastante caro. Lo que estaba mencionando hace poco acerca de lo que es que este motor no tiene EDIF, es por esto. Porque miren, este es un precooler de aire. Tenemos dos turbos. En este caso este motor tiene dos turbos. Aquí tienen lo que es la entrada principal que viene del filtro. Y este baja acá y viene a lo que es el turbo este que está acá. Este es un turbo. Abajo, este es el turbo principal. Después de ese turbo principal, el flujo sale a lo que es este precooler que está aquí, enfriando el aire. Acá. Después vuelve a entrar a lo que es el otro turbo que está arriba. En la parte superior, este es otro turbo. Y vuelve a salir aquí. Aquí sale el flujo, miren, aquí de este lado. Va para arriba y sale a este otro precooler que está aquí. Que es mucho más grande que el otro. Este es para enfiar aún más el aire. La ventaja de este sistema, que no trae DIF, es de que el aire entra completamente fresco a lo que es el motor y reduce las emisiones. Pero, lo consiguiente de eso es de que estos componentes se dañan, ¿verdad? Y aparte de eso, hacen de que cualquier trabajo que se le haga a este motor sea completamente, extremadamente difícil, se podría decir. Completamente difícil, extremadamente difícil. Porque para cambiar algo, ustedes tienen que quitar todo esto, todo esto. Miren los turbos como están allá. Bastante difíciles. El motor de arranque está allá abajo. No sé si lo pueden ver. Allá abajo se ve. Componentes como este. Tiene este que está aquí. Este es el exhaust brake. Este no trae engine brake. Este no trae el freno de motor. Este trae una válvula atrás para hacer el freno de motor. Aquí tenemos lo que es el otro turbo que va arriba. Está conectado a lo que es el otro ahí abajo. Y tienen las componentes. El aceite, miren, el aceite, una línea de aceite va para arriba. Aquí, en la parte de atrás, acá, esto, esto que ven aquí, esta parte, esto aquí, eso es básicamente lo que es un EGR cooler para emisiones también. Pero todos estos componentes, solo en esta área, solo en lo que es el área del pasajero, es bastante complicado, bastante difícil de poder reparar lo que es cualquier cosa que tenga que ver con lo que es este motor. Como pueden darse cuenta, el motor Max Force no trae el cooler en frente. No trae el CAC o el charge, el cooler, el intercooler. No viene aquí enfrente. Como pueden darse cuenta, no trae nada. Motor común va a traer un intercooler porque la línea del turbo va a salir para acá y va a entrar acá. Pero en este caso, en vez del intercooler, trae un radiador. Este es un radiador de coolant. Aquí pueden ver la línea. Miren, aquí van para abajo y aquí está la línea de coolant. Miren, y esta línea de coolant viene para arriba. Miren, aquí, 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 sube aquí, pasa acá y viene para lo que es este cooler. Acá y se divide para los otros coolers. Este coolant es simplemente para, este sistema es simplemente para enfriar los coolers. Aquí, y trae otro radiador aquí enfrente. Este es otro radiador, el que trae aquí enfrente. Este radiador es para lo que es lo principal del motor. Este va a lo que son componentes indispensables del motor, como la cabeza y compresores de aire y todo eso. Pero, este trae un sistema separado de coolant. Eso lo hace más complicado para cuando se quedan sin aire. A mí, cuando se queda sin agua, se airan mucho el sistema, a cuban más coolant y todo eso. Eso es bastante complicado. Por eso es de que este motor no es tan amigable como todos los otros motores que están adelante de él. Yo no digo de que este motor sea extremadamente malo. Pero, sí es malo, ¿verdad? O sea, cada quien tiene diferente opinión. Porque ustedes, si ustedes manejan estos camiones, ustedes pueden decir de que este motor es bueno. Pero otras personas pueden tener diferentes opiniones. Yo tengo una opinión personal, pero yo no voy a decir qué tan malo es este camión. Solo voy a dar mi opinión personal que yo sé de que sí tiene problemas, pero no lo que yo en realidad pienso. Porque eso ya es demasiado criticismo para lo que es el motor. El problema que yo pienso que fue con este motor es de que International invirtió demasiado dinero en crear un sistema único. Eso fue todo. Crear un sistema único para eliminar lo que es el uso del sistema del DIF, el SIR. Porque este motor no tiene SIR, nada de eso. Eso fue el problema. Invertieron demasiado dinero en vez de solo agarrar un sistema SIR, como todos los demás motores lo hicieron, e introducirlo al camión simplemente sin ningún problema. Pero ellos no quisieron hacer eso. Ellos quisieron invertir un propio sistema para que ellos tengan una patente en la cual pudiéramos ganar mucho más dinero. Pero al contrario, esto creó que los problemas de los camiones se fueran demasiado arriba y bastante caros y con mucha labor intensiva para poderlo reparar. Lo que es el lado del chofer, como pueden darse cuenta, aquí hay menos componentes. Aquí tienen la línea de aire que viene directamente a lo que es la cabeza del motor. Y aquí está la computadora y otros cables. A este lado se ve más libre, pero igual tiene bastantes componentes que son un poco más elevados que el motor común. Por lo eso es de que este motor es un poco... ¿Cómo les podría decir? Es un motor que no mucha gente lo prefiere. Yo personalmente no prefiero este motor porque es demasiado complicado trabajarle. Y aparte de eso, pues yo sé de que la gente no quiere pagar esta cantidad de dinero para reparar este motor. Pero, si ustedes tienen estos motores y ustedes tienen las maneras en cómo trabajarlos, ¿por qué no? No tengo nada en contra de eso. Para mí, prefiero mejor lo común y lo básico, que casi adias, que son básicos. En vez de tener camiones así como estos que son bastante complicados. Pero igual, esto solo es una pequeña conversación de lo que es el motor MaxForce. Yo personalmente, como digo, no es un motor que yo prefiero. Tuve la oportunidad de tener este motor acá. ¿Por qué no hacer un video acerca? Sí sé los problemas que tiene. Y yo sé de que no es un motor bastante amigable. Yo sé que no mucha gente quiere trabajar en ellos. Y aparte de eso, comprar un sistema que es bastante caro para ver uno o dos camiones al mes no vale la pena. Si ustedes tienen taller. Porque de estos camiones casi no van a ver. Para la International, el concesionario, el dealer de International, ellos no tienen problema porque ellos ven camiones de estos todos los días. Pero, no es un motor que yo voy a venir y voy a invertir dinero porque no me va a dejar dinero. La cantidad de dinero que yo voy a invertir comprando herramientas y todo, no va a dejarme dinero. ¿Por qué? Porque no voy a ver 10 camiones de estos en una semana. Así como veo Cascadia, que veo 10, 15, 20 camiones en un mes. En estos, tal vez veo uno en un mes y de ahí nunca vuelva a haber otro por otro mes quizás. Pero esa es la razón por la cual yo prefiero lo que es lo común. Para poder sacar ganancia de las inversiones que uno hace. En vez de sacar una inversión grande en algo de que definitivamente yo sé que voy a perder dinero. Y esa es la razón lógica por la cual yo no veo esos camiones. Si ustedes han visto el video completo, hasta ahorita se están dando cuenta. No quería decir eso, pero de todos modos tengo que dar mis excusas reales por las cuales yo digo las cosas. De cualquier manera, el punto es de que este motor es un motor bastante complicado, bastante caro, bastante laboroso para reparar. Y no es el mejor motor. ¿Ustedes lo quieren comprar? Es opción de ustedes. Son camiones muy baratos. Este camión lo pueden comprar bastante barato, más barato que cualquier otro camión. Con menos millas, mejor año y todo. Y aparte de eso, tienen facilidades. Porque el dealer les va a ofrecer muchas facilidades para poder comprar estos camiones. Esto es todo lo que tengo que compartir con ustedes. Si ustedes tienen alguna pregunta acerca de lo que es cualquier cosa de lo que he hablado, pueden usar la sección de comentarios. Ahí pueden dejar cualquier pregunta, sugerencia, lo que sea. Si quieren hacerme algo más directo, una pregunta más directa, váyanse a Instagram, Francisco Maya YouTube, pongan en Instagram y pueden encontrarme. Ahí puedo yo contestar sus preguntas más rápido que los comentarios, pero son privadas. Si quieren hacer preguntas públicas, es mejor los comentarios, porque de esa manera otras personas vienen y pueden ver esas preguntas que ustedes dejaron ahí. Lo cual me parece mejor, porque otras personas pueden andar buscando información, pueden irse a la sección de comentarios y posiblemente ahí está la respuesta que ellos andan buscando. Si dejarán mandar alguna clase de ayuda o donación a mi canal por hacer estos videos en español, pueden ver la parte de descripción del video. Ahí tengo detalles de cómo mandar ayuda a mi canal para yo poder hacer videos en español. Para todos ustedes que quieren ver estos videos en el idioma y les gustan, por favor háganlo, pero si no quieren hacerlo, con suscribirse al canal es más que suficiente. Suscríbanse, denle like al canal, al video también, es muy importante, compártanlo con otras personas para que las personas que hablan español puedan ver esta información. Y muchas gracias por ver el video. Gracias.